Solo estoy buscando mi money No quiero morir, pero me mato de party Por lo bien que se está tranqui mami, pero estoy de Harry Esto parece un tsunami, inundando todos los playlists Baby, quiero ver moverlo a todas las chales En nuestros temas van pa' los mejores festivales Venga largo de aquí, sin respetarnos sabes Tenemos a los niños así pa' hasta los grandes Pa' lograr lo que yo quiero, no hace falta ningún plame Porque yo soy de los buenos, ahora lo quemo en la calle Porque yo tengo este fuego, ya matan los forestales Nunca paro de moverlo, baby, tú tampoco pares Venga, tú tampoco pares, mami Mami, don't stop, no party, mami Venga, tú no party, mami Mami, don't stop, no party, mami Quiero ver ese cuerpo, como se penea el tempo Como me janguea lento, me estoy poniendo violento Ya bailaste conmigo, pero es que ya no me acuerdo Porque estaba fechi, 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 fechi Malo siento, no recuerdo su nombre Pero si su culo, como lo votaba Mamba, nunca os juro No, tengo ni un duro Pero por poco tiempo Esto es lo que jodeo, en música lo invierto Te juro que presto atención Me acordarme de tu nombre, pero se me olvidó Si es que no recuerdo nada, debe ser el colocón Pero sale tu mirada, así que me marco Ya tengo otra pata con esos ojos claros Ven y dime, mamá, qué fue lo que tú y yo hablamos Me hiciste sentir como en verano Pero fuera así a menos 17 grados Quiero que nunca pares, baby Quiero que nunca pares, baby Quiero que nunca pares, nunca pares, nunca pares Quiero que nunca pares, nunca pares Este party, yeah